¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tal vez el diseño no está tan feo, pero en estructura, gracias, es un asco esta uña. ¡Vamos con la tercera! ¡Hijo, esta también me da mucha pena! Para empezar, esta malimada, vean, esos huequitos que están ahí en las anclas de tensión, le dan en la torre la estructura porque entonces con cualquier golpecito se puede partir la uña. No, bueno, y sin palabras, con la gema y los balines, ¡qué horror! ¡Esta es la número cuatro! ¡Chachachachán! ¡No, bueno, si me ven los de Disney, me matan y me cierran el canal! ¡Vean esa horrorosidad! O sea, hice una uña inspirada en Mimi, la novia de Mickey Mouse, pero nada que ver que la haya hecho dorada. O sea, no, está horripilante. Y con la misma combinación hice esta otra, Crea Artistas, como inspirándome en el Animal Print, pero obviamente quedó horrible. ¡Ay, no sé, Crea Artistas, pero a mí no me gustó cómo me quedó! ¿Ustedes se la pondrían? ¿Huh? ¡Número cinco! ¡Guau! ¡No, no, sin palabras! Ahí les da. Esta la hice yo, esta la hizo Carlos para explicarme una idea loca que tiene en su cabecita. Es una fresa, ¿pueden creerlo? Con la técnica de engraving, con la máquina pulidora, le hicimos unas ranuritas para que abajo se viera el color amarillo simulando las semillas de la fresa. Luego ya remastericé la idea y me quedó súper chida. ¡Guau! Les presento a la uña con dientes, la única uña en el mundo que te puede dar una mordida. Con ustedes, la uña número seis. La verdad, Crea Artistas, es que yo no había hecho esta uña así. Era una uña larga y un día me puse a jugar con la máquina pulidora y la empecé a formar dientitos. Pero no es que la haya hecho así desde el inicio, la transformé. Pero aparte sí está bien feita, la verdad. La mariposa me quedó súper fea. La punta ni se diga. Por eso es que entra dentro de esta categoría. Vamos con la uña número siete. ¡Ay, qué horror! Ok, este es el intento de un osito. Ay, díganme por favor qué sí parece. Vamos con la ocho. Y esta uña, Crea Artistas, tengo que confesarles que ya está escondida por años de la vergüenza que me da. Vean eso. Está súper gruesa. Le hice una técnica rusa arriba, que es la aplicación de acrílicos mate. ¡Híjole! La gema está horrenda. Está demasiado grande. Le puse muchísima decoración. ¡Ay, no, no! Está horrible. Yo creo que esta sí no tiene nada que la salve. Pero nada, nadita, nadita. Y oigan, quiero decirles que el motivo de este video es para que ustedes vean que hay que experimentar. Que no les dé miedo echar a perder. Hay que buscar ideas, buscar combinaciones. Vean, por ejemplo, esta. Era una uña del 14 de febrero, pero yo estaba en desamor total. Y pues hice un corazón con cicatrices, todo emo. Quedó bien feo al final. Ni lo saqué en el curso. Esta fue la nueve. Ahora vamos con la diez. ¡Wow! No, ya ni me acordaba de esta uña. ¡Uy! Es súper viejita. De hecho, les digo, no me acuerdo cuándo la hice. O si la hice yo. Pero bueno, se me hizo súper rara. O sea, se me hizo como que... No sé si son ojos. Es algo marino. Ustedes díganme en los comentarios qué les recuerda esta uña, ¿sale? ¡Once! Con esta uña lo que sucedió. Con esta uña lo que sucedió es que me quedó igual, desproporcionada, sin curva C, súper ancha. Y eso creo que es un error de principiantes. Siempre. La mayoría de las veces nos pasa esto cuando vamos iniciando. Hacemos una técnica de reversa muy cortita y una punta o un borde libre muy largo. Entonces, eso hace que se vea desproporcionado. Sin contar, pues bueno, ¿verdad? Que le puse kilos y kilos de acrílico. ¡Oh, no! No, no el santa. Ahí les va. Yo no hice este santa. Lo hizo un súper criartista que quiero mucho que se llama Ricardo. Y él me estaba ayudando a hacer los diseños de Navidad. Y él hizo este santa. La verdad, pero es el primero en la vida. Y para no dedicarte las uñas le quedó súper bien. Pero qué miedo toparme ese santa en una noche buena. Vamos con la señorita número 13. Y en este caso es una princesa. O bueno, al menos eso pretendía. Me quedó súper plana. Nada que ver. Nada de 3D. Nada de realismo. O sea, horrible. ¿Están listos para la 14? Se las presento. Yo sé que a ver creartistas que van a decir, Lau, está bonita. Está padre. Pero les digo algo. Yo la pensé para una novia. Y creo que una novia no se pondría tantas cosas. ¿O sí? Bueno, mi imaginación me llevó hasta que con estos aros simulaba las argüillas de matrimonio. Díganme si les gustó, ¿no? La verdad es que yo ahora la veo y digo, si me caso no me las pongo. ¿Con ustedes creartistas? La número 15. ¿La reconocen? Yo sé que alguna de mis creartistas sí. Es la uña que hice, pecera. Me gustó la técnica, pero al final esta línea que le puse ahí negra como que creo que no le va. Así que no me convence del todo, creartistas. Ahí les va la 16. Les dije que eran muchas. Tengo muchas vergüenzas en esta vida, creartistas. Vean ese diseño. O sea, no está mal, pero es que se me hace como que súper raro. Yo no sé qué me fumé. Si no tenía la ventana abierta y el monómero. Me afectó. Porque al igual que esta otra, o sea, son diseños súper locos, súper llenos de color. Híjole, quien no me conozca, seguramente sí va a pensar que me eché algo para diseñar estas uñas porque están como que muy psicodélicas. ¿No lo creen? Este es el claro ejemplo de que artistas de que echando a perder se aprende porque le puse de todo. Chile, mole y pozole. Ay, vamos con la 18. Este conejito no lo hice yo, lo hizo Carlos. Pero a mí se me hizo como que muy rarito. No sé. Díganme quién se pondría una uña de conejo. Díganmelo, por favor. Este es el diseño 19. La verdad es que la idea está buena. De hecho, se las voy a hacer ya re armastarizada, bien bonita. Pero la estructura igual está horrible, no tiene curvas. La verdad es que al principio batallaba muchísimo y es por eso que les quise compartir este video para que ustedes vean que no empiezas haciendo uñas perfectas y bonitas. Hay que practicar, hay que experimentar. Ustedes saben que eso me encanta a mí. Y poco a poco, si se ven ahorita sus uñas, a las primeritas que hicieron, van a notar qué errores tenían, cómo lo fueron solucionando y seguramente les va a dar muchísimo gusto ver que han evolucionado. Crea, artistas, estas son mis uñas más horrorosas del mundo mundial. Espero que les... Bueno, obviamente no les han de haber gustado. Pero díganme cuál fue su horrorosa preferida, favorita. Crea, artistas, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Que no les dé pena guardar sus primeros trabajos porque verán que luego les traen una buena retroalimentación. Hola, soy el Osito Radioactivo. Suscríbete y dale like. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! También díganme si alguna les gustó y se las hago en bonito y remasterizado.